hola familia de youtube hoy me traen una pulidora maquita ssp industrial verdad que si que no tiene continuidad que no prende vamos a revisar despacio desde cero a ver qué es lo que tiene esta pulidora para saber qué le vamos a hacer verdad que sí que igual es el problema que no pasa correctividad que no pasa energía primero que tenemos que hacer es probar del cable principal del cable principal a la base de los carbones para que si tenemos que probar completo de punta a punta para ir descartando cuál es el problema que tenemos porque no hay energía ve aquí agarramos ver que sí y le metemos el tester desde el cable de energía hasta uno de los cargos de la base de los carbones aquí no tenemos continuidad con ninguno ve aquí aparentemente no hay continuidad si el switch está basado ya y debería estar bueno él debería llegar continuidad a uno de los carbones pero aquí no tenemos continuidad qué quiere decir que algo está mal en nuestra pulidora lo más le vamos a revisar el otro lado para ver si el otro lado si está pasando continuidad ese es el carbón que acabo echa para un lado verá que sí para probar si hay continuidad o no hay continuidad aquí nos damos de cuenta que tampoco hay continuidad así descarta usted de una vez si si está o no está mala la energía si no llega energía de ahí desde lo que es del cableado y el switch y no llega energía de ahí hay tres cosas que puede ser el cable partido el switch es dañado o la bobina que tiene un cablecito partido no está pasando continuidad desde ahorita les voy a presentar vamos a buscar cuál es el problema yo les recomiendo cuando hayan reparado esta pulidora verdad con mucho cuidado con mucha paciencia empezar a probar desde el principio al fin a ver cuál es el problema que tenemos verdad con nuestra máquina aquí vamos a probar el switch pero que si ponemos un cable aquí y un cable aquí y vemos a ver si he continuado no hay continuidad ahí tenemos continuidad que quiere decir que nuestra bobina está bien sí que lo malo está del switch para atrás o el cable o el switch vamos a revisar ahora el otro lado lado del switch verdad probemos el otro lado del switch a ver qué otra cosa tiene aquí tenemos continuidad como bien se ve quiere decir que por la parte de adentro lo que es interno de la pulidora está en buen estado que quiere decir que ahora tenemos el switch o el cable de energía que viene desde allá del fondo aquí vamos a probar el cable aquí tenemos continuidad con el uno y aquí tenemos continuidad con el otro que eso quiere decir que nuestro switch no funciona que no está pasando energía así no vamos a dar de cuenta el cambio de switch aquí estamos viendo bien verdad mire que le damos al switch y no hace nada quiere decir que nuestro switch se quemó que quiere decir que nuestro sitio por un recalentamiento de la máquina porque dejará mucho tiempo trabajando el switch es como la vida protección de la máquina para que se queme y deje pasar energía pero no se queme la máquina ok y aquí tenemos que no hay continuidad en el switch que vamos a hacer voy a intentar ahorita verdad que sí voy a hacer es quitar el switch y ponerla directa al ponerla directa ya tiene que pasar energía y aquí tenemos la marca del switch ok que es el que tenemos que buscar aquí yo tengo otro switch ok igual verdad para colocarle ese ese switch que está ahí que es el mismo pero hay que cambiarlo para que para apuntarle ese switch pero primero quiero descartar la máquina por completo ahí ya está el mismo switch no es la misma marca pero es la solución aquí lo voy a probar el mismo switch y aquí tenemos el otro switch que hacemos hacemos lo mismo que tenía igualito como estaba el otro agarramos aquí los sitios lo colocamos colocamos verdad colocamos uno a un lado colocamos el otro lado y probamos el switch a ver qué pasa con la máquina ok eso no es una cosa muy fácil con mucho cuidado no hay que ustedes tres hacen nada por el estilo verdad que sí para cambiar un switch de estos lo que hay que medirlo bien si si está en los sitios y buscar siempre que sea el mismo no importa que sea otra marca pero que sea de la misma calidad nosotros en nuestra página tenemos muchas reparaciones diferentes hay pulidora hay taladro hay bobinas hay máquinas diferentes ok que sean mucho que sean muy interesante para ustedes por eso yo les recomiendo que suscriban a nuestra página se suscriban le den a la campanita que al usted darle la campanita cada vez que nosotros montemos un vídeo le llegará automáticamente a su celular y así no le pasará así tendrá siempre nuestros vídeos a la mano todos los vídeos ya que cada vez que veamos un vídeo le llegará a su celular automáticamente así tendrá hasta el pendiente de nuestra página y de nuestros vídeos y aquí está el switch verdad que sí que hacemos hacemos lo mismo con la parte de abajo la agarramos soltamos los tornillos pegamos la pieza y tenemos nuestro cambio de switch que hay que hacer siempre se le recomienda siempre el switch para que no se recaliente es apretar bien bien apretado los cables para que para que el switch no recaliente o recaliente menos de lo que debería hacer porque cuando algún tornillo queda flojo ellos tienen a calentar más esa es mi recomendación siempre buscar de que eso quede bien apretado para que no le vuelva a dejar botado esta es una pulidora de una marca muy buena de mucha calidad verdad que pues por el uso del tiempo al cabo del tiempo siempre hay que cambiarle balinera engrasarla y su switch y su cable hay que tener a pendiente es una máquina de mucha calidad y que dura mucho tiempo vean que fácil es cambiar el switch y organizarla de nuevo y tenerla otra vez vean ahí esta switch más suave más claro miren no canta un gallo ahí esta que deben hacer ahora buscar el switch y ponerle su sitio aquí vamos a ver la continuidad verdad que si del switch ahora voy a agarrar verdad que si lo voy a poner directo ahí esta directo ok para que se den de cuenta que si esta pasando continuidad al otro switch que fue lo que paso primero que no pasaba la continuidad de un sitio al otro vea aquí tenemos ven la misma continuidad quiere decir que ya esta en perfectas condiciones era nuestro switch que se había recalentado y se había quemado estos switches son un poco difícil de conseguirlos si es verdad pero es recomendable buscarlos yo algunas veces los reparo yo tengo un video anterior de switch como reparar un switch de pulidora verdad que si lo de taladro y organizarlo y tenerlo para para otra maquina ya tenemos ya listo esto ya está esto ya está y hasta la maquina ya está trabajando ya está trabajando ya está y eso ya está y está activando no se olviden de suscribirse darle like y muchas gracias por ver nuestros videos ¡Adiós!